VIVA RADIO Son las 8 de la mañana Vive Burgos Con María Cristóbal Con María Cristóbal Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos esta semana de febrero, comenzando este lunes 5 de febrero del año 2024, 8 y un minuto de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ya lo saben, les acompañamos, si nos permiten, en esta mañana, ya lo saben, a partir de las 9 y cuarto, Carlos Cuesta, a partir de las 10 y 5 en Eka Moreno. Cada jornada, de lunes a viernes, 4 horas continuadas de actualidad local en esta frecuencia de 8 a 12. Y además, desde este comienzo de temporada, ya lo saben, desde septiembre, cuando arrancamos con esta temporada en VIVA RADIO, ya llevamos y sumamos 100 mañanas, acompañándonos juntos, 100 programas en los que hemos estado al tanto de lo que importa en Burgos. Y para estar también al tanto de lo que sucede en Burgos, si se pierden alguno de los programas, alguna de las horas o las entrevistas, o incluso quieren volver a escucharlo, ya lo saben, pueden hacerlo en viverradio.es, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts, también los servicios informativos de las 2 y 3 de la tarde, y también pueden escucharnos en directo, desde donde quiera que estén, en viverradio.es, ya saben que los podcasts los pueden encontrar en las plataformas de streaming. Y además, y ya lo saben también, no nos cansamos de repetírselo, nos gusta estar en contacto con nuestra audiencia, así que recuerden este teléfono móvil 618-581-941, porque a través de este teléfono móvil, a través de WhatsApp, pueden comunicarse con el equipo de VIVA RADIO y con los invitados de los programas de estas 4 horas. Burgos se consolida como referente formativo en autismo a nivel mundial. Esta semana, esta pasada semana, 12 docentes y profesionales de Chile, Uruguay y Honduras han viajado hasta Burgos para especializarse en el apoyo y la intervención con personas con autismo y sus familias. Se trata de la tercera edición de esta pasantía internacional que realiza la Cátedra Miradas por el Autismo de la Universidad de Burgos y la Universidad Andrés Bello de Chile. A pesar de que en España no se cuenta con datos estatales de prevalencia, las referencias internacionales apuntan a que el trastorno del espectro del autismo se presenta en uno de cada 100 nacimientos. Algunos centros de investigación, como el CDC de Estados Unidos, sitúan esta cifra en uno de cada 44 casos. Esta alta prevalencia hace que el autismo se considere una cuestión urgente de abordar en relación a la salud pública, tal y como establece también la Organización Mundial por la Salud. En el caso de España, esta necesidad está recogida en la estrategia española en trastornos del espectro del autismo, aprobada por el Gobierno en 2015. El plan de acción específico está previsto que se elabore precisamente a lo largo de este año. Y este va a ser nuestro tema de portada. Hoy vamos a hablar en Vive con Miguel Gómez, director de la Fundación Miradas. Si abrimos hoy las cabeceras del periódico en la ciudad de, ya sabe, el periódico por el referente, Diario de Burgos, podemos leer que 15 políticos burgaleses ganan más que Fernández Mañueco, el presidente de la Junta. Todos ellos perciben más de 80.000 euros brutos al año. Los 36 representantes públicos mejor pagados de la provincia se reparten 10 millones en una legislatura. Y si quieren poner nombre e imagen a estos políticos, ya saben, Diario de Burgos. Les hablamos también de esa actualidad local, del peso del comercio o más bien del tráfico, de la influencia que puede llegar a tener el tráfico y la posibilidad de aparcamientos en la economía más próxima, en el pequeño comercio, porque en Gamonal precisamente se quejan de que han perdido clientela porque no hay plazas de aparcamiento. Los profesionales piden soluciones a una cuestión agravada con la pérdida de espacios tras la peatonalización del barrio de Gamonal. Zona G se reunirá esta misma semana con el equipo de gobierno después de meses de espera para precisamente abordar este problema. Y abrimos capítulo de sucesos porque este fin de semana ha estado cargado. Han ardido cinco turismos en un garaje de la calle María Moliner. El incendio se produjo pasadas las 12 de la noche y afectó a varios vehículos más, también a diversos elementos del edificio, como por ejemplo pueden ser bajantes, cuadros eléctricos o trasteros. Bomberos tuvo que actuar durante toda la madrugada. Vamos a escuchar precisamente a uno de los afectados. Estábamos tranquilamente en casa y claro, de repente empezaron a oírse ruidos y ya empezó el olor a humo, a goma quemada y así. Y claro, la gente se empezó a asustar, que era lo que pasaba y empezamos a llamar a los vecinos. Oye, que hay humo, que aquí algo pasa. Ya se empezó a llamar a los bomberos y así. Y claro, hubo una persona que dijo que había un coche que se estaba incendiando en el garaje. Y claro, ya todos estuvimos fatal, porque claro, pensando otra vez que volvía a pasar lo mismo que nos pasó hace cinco años. Entonces, claro, pues se salió todo lo que pudo a la calle, pero ya hubo un momento que ya ni podíamos salir porque el humo era tan grande que nos impedía el poder bajar a la calle. Hubo un momento un poquito de caos. Realmente lo peor viene ahora, porque estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los coches, con las casas, porque claro, no tenemos agua, las bajantes que caen al garaje está todo inundado. Nos dicen que claro, que el agua es mejor no usarlo. Y hasta que no veamos los coches, cómo están realmente los daños. Además, también en sucesos y de nuevo por un incendio han ardido dos coches la madrugada del domingo en la calle Cortes. Todo parece indicar que se trata de un nuevo acto vandálico, aunque lo determinará la investigación que deberá ocurrir. Y más sucesos. Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León han declarado el nivel 1 de infocal por un fuego forestal registrado en Espinosa de los Monteros, por la previsión de superar las 12 horas de trabajo para su control. Así lo informaba la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Las últimas informaciones indican que continúa ese nivel 1. Se trata de una zona muy escarpada, lo que impide la llegada de cuadrillas terrestres. Solo pueden trabajar medios aéreos. Este domingo se incorporaban aviones del Estado y de Cantabria. Con la noche, eso sí, se han retirado los medios aéreos del fuego de Castro Balnera. En los últimos días se han registrado varios fuegos forestales en esta zona del norte burgalés, aunque hasta el momento ninguno de ellos había alcanzado esta declaración nivel 1 de infocal. En los servicios informativos ya estén pendientes en este magazine. Si hay alguna actualización sobre este incendio, se lo contaremos. Vamos a hablar también de cultura porque el artista Cristino Díez ha recibido ya el Báculo de Oro 2024. El galardón lo concede la Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes para reconocer a personas que trabajan por la ciudad. En su discurso, el artista ha reclamado el apoyo a la cultura y también a la educación. Cristino Díez ha reclamado en su discurso ese apoyo como motores del desarrollo y también infraestructuras para que la ciudad no se quede atrás. Decía Cristino Díez en su discurso, la ciudad debe salir a reivindicar. Llevamos años de decadencia. También reclamaba la ampliación del Museo de Burgos para poner en valor la obra del pintor Luis Saez. Llevamos años de decadencia. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, desde hace más de dos décadas, está acreditada por la Junta como centro de día de asistencia ambulatoria para personas adictas. Ha vuelto a dar la voz de alarma sobre el riesgo de consumo de alcohol en personas jóvenes. Según el último estudio nacional, se inicia ese consumo de alcohol a los 14 años. Sus propios datos son significativos. Según la memoria de 2023 de ARBU, de esa asociación para rehabilitación, el 9% de sus usuarios son personas de menos de 30 años. Y este ha sido el primer año en el que se ha creado un grupo de terapia específica para jóvenes. También tienen más información a este respecto en Diario de Burgos. Turalbur ha detectado una preocupante bajada o un estancamiento, mejor dicho, en el número de pernotaciones en la provincia de Burgos. En este pasado 2023, han realizado una encuesta entre los establecimientos adheridos y arrojan una ocupación media que no llega al 30% en las casas de turismo rural. Entre otros problemas, podríamos decir que es el principal, está el de la coexistencia de los alojamientos con licencia, junto a los que denominan alegales, que pueden presentarse al mercado con precios reducidos y hacer competencia desleal. Para hablar de este problema, hoy tenemos al secretario de Turalbur, Domingo Hernández. El polígono industrial de Caleruega va a albergar una bodega. La alcaldesa del municipio ribereño avanza que hay otros tres proyectos en redacción y que el grueso de las inversiones municipales este año 2024 va a ir precisamente para esta infraestructura, para el polígono industrial que albergará esa bodega. Es un proyecto, recuerden, que arrancó ya hace 14 años con esa idea del polígono industrial. Ahora ya sí comienza a ver sus frutos. Más provincia porque Puentebey quiere proteger del tráfico a sus turistas. Este pueblo de los más bellos de España ha hablado con esa junta vecinal y ha recibido dos negativas, pero sigue buscando ayuda para construir una pasarela peatonal debido al gran aumento de visitantes que registra desde que entró en la asociación los pueblos más bonitos de España. 12 pueblos de Burgos siguen sin contar con las mejoras en las instalaciones de la TDT que les permiten disfrutar de la oferta de televisión y radio. Así que la Diputación Provincial de Burgos va a incrementar la partida inicial de 250.000 euros con las que estaban presupuestadas en un principio estas obras de las instalaciones de TDT que van a permitir que vecinos de una docena de localidades puedan tener cobertura prácticamente total de toda la oferta de televisión y radio. La adjudicación hay que recordar que quedó desierta el año pasado. Queremos conocer cómo vive en esta situación desde uno de los pueblos afectados, Cueva de Juarros. Así que hablaremos con su alcalde Jesús Pascual. Cueva de Juarros Hablamos también de la obra del Museo Carlos Simi en Cova Rubias porque va a arrancar en meses, en cuestión de meses, dentro de muy poco. La subvención de 144.000 euros de la Junta va a permitir que se ejecute esa rehabilitación del edificio en el que participan o colaboran en el proyecto la Universidad de Burgos y el Parque Natural Sabinares de la Arlanza La Yecla. Y vamos a cerrar capítulo provincia porque el turismo rural en la comarca Burebana vive su etapa más próspera. El trabajo de promoción de las cuatro oficinas de turismo y la mancunidad raíces de Castilla ya está dando sus frutos. Dribiesca, Poza de la Salioña han comprobado que el número de viajeros ha incrementado con respecto a 2022. Lo que pasa es que en el lado opuesto se encuentra Frías que ha visto como se reduce su llegada de turistas en un 7% en este último año. A pesar del descenso, la ciudad más pequeña de España junto al barrio de Tovera continúa en esa primera posición de los lugares favoritos de los viajeros. Vamos a recordarles también que mañana tenemos que estar pendientes de todo el tráfico en diferentes puntos de Burgos, no solo en la capital, también se espera que en Miranda, Aranda, Bribiesca, en Medina de Pomar, tengamos que estar pendientes de las carreteras porque recuerden que se va a llevar a cabo esa tractorada en estos cinco puntos porque los agricultores burgaleses se manifestan, como lo han hecho en otros puntos de Castilla y León y de España, a favor de subida de ese sector primario que está pasando malas rachas y piden al gobierno central, también a la Junta y a los diferentes órganos dependientes que faciliten la labor del sector primario principal, servidor para los consumidores, les piden menos burocracia, una mejor PAC y ayudas por la sequía, entre otras cuestiones, aunque son más temas a los que les ponen el foco y echan ojo para precisamente pedir esa ayuda. Recuerden, mañana, martes 6 de febrero, se llevará a cabo esa tractorada en Burgos. Susana Pardo lo explicaba este pasado viernes en Vive Burgos. Empezar la concentración en el ferial de Medina para dar una vuelta por Medina y volver a concentrarnos. Otra que es la de Bribiesca y Miranda de Ebro, que por la Nacional 1 van a ir hasta Pancorvo. Luego tenemos otra convocada en Aranda de Duero, que sale de la calle Benzimías, para dar una vuelta también por Aranda. Y por último, pues otra, que se va a hacer aquí en Burgos, desde La Milanera, siguiendo todo lo que era la antigua calle Vitoria, a acabar en la Puerto Seco, que llamamos de Burgos, que es la aduana, para hacer una concentración. Si tú te estás yendo en sangre y tú nos en pequeño parche, ¿qué haces? ¿Hacer un coágulo? Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Lo que tienen que hacer es sentarse, pero sentarse viendo realmente la desesperación que hay. La gente está tan cabreada y sale tanto a la calle, es por algo, y va más allá. Mira, tú oyes aquí a un ganadero, oyes a un agricultor, que es que yo no puedo seguir adelante, yo no puedo estar pagando aquí a un veterinario de explotación, no puedo estar poniendo, pagando a una persona que te paga todos los papeles, porque no me da, porque quieren trabajar y vivir de su trabajo. Y abrimos ahora, el primer capítulo de deportes, vamos a hacer esas previas, recuerden que a partir de las 9 y 5 aproximadamente, hablaremos y haremos ese repaso del fin de semana deportivo, pero les contamos esos titulares, esas primeras previas, o mejor dicho, crónicas, de esos encuentros que se han disputado dentro del deporte burgalés. Y comenzando por el fútbol, el Burgos no encontró su camino ante el Elche, acabó ese partido con la pérdida del encuentro 2-0, ganaba el Elche al conjunto burgalés, que perdió con ese conjunto y licitaron un partido en el que dominaron los locales, los del Elche se adelantaron en un saque de esquina y sentenciaron ese punto de penalti. El emirandés sí que venció 3-0 ante el Villarreal B, el conjunto rojillo volvió a ganar ante su afición en un partido muy cómodo en el que Carlos Martín abrió la lata y Elche se estrenó como goleador. Hablamos también de baloncesto, el San Pablo Burgos tumbó a la Lega Cantabria y sigue al acecho. 88-69 fue el resultado final. El conjunto burgalés ganó con comodidad al Cantabria en un partido que solventó el tercer cuarto, donde dejó a su rival en solo 12 puntos. El Ureta Tizona también venció al Oviedo Baloncesto 60-75. El conjunto burgalés ganó al Oviedo con relativa comodidad y Sainz Superi, de solo 17 años, firmó una magnífica actuación en su debut como azulón. El encuentro estuvo nivelado durante la primera mitad, pero el cuadro de Diego Campos desniveló la balanza en el tercer cuarto y supo manejar una ventaja que rondó los 15 puntos. En balonmano, el Ubu San Pablo ha logrado una importante victoria ante el Cisnes Los Sauces Gallego. 31-26 se mantiene al frente de la clasificación de la división de honor plata de balonmano. El conjunto burgalés pasó un momento delicado cuando se vio por detrás en el marcador 17-19, pero reaccionó de forma inmediata y terminó ese partido 31-26. No tuvo la misma suerte el tubos de Aranda, Villa de Aranda, que perdió ante el Dólmenes Antequera 27-21. Y también hablamos de atletismo porque Lucía Carrillo ha revalidado su título de campeona de España Sub-23 en los 200 metros lisos tras una final ajustadísima. La burgalesa pasó el cronómetro de 23-44 segundos, solo dos centésimas antes que la Esperanza Cladera, su máxima rival. De esta manera, Carrillo se despide de los nacionales de categoría Sub-23 de pista cubierta de la mejor forma posible. Bate el récord del campeonato. Su siguiente objetivo es el campeonato de España absoluto. Desde Viveburgos le deseamos la mejor de las fortunas en esta nueva carrera, en ese campeonato de España. Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33. Gamonal patrocina el tiempo. Bueno, pues la información del tiempo esta jornada de lunes nos habla de intervalos nubosos, de nubes medias y altas, probabilidad de brumas, nieblas y nubes bajas en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas no cambian apenas, las máximas bajan muy ligeramente. Heladas débiles dispersas, los vientos flojos variables. En la capital burgalesa hoy alcanzaremos los 15 grados de temperatura, 14 en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro alcanzarán esos 17 grados. Automotor Dursa, en carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico. Según la DGT, información actualizada a esta hora, no hay incidencias en las carreteras, con lo cual recuerden que el puerto de montaña ya está abierto. Estos últimos días estaba cortado en el kilómetro 8. Esto esta mañana podemos decir que se circula con total y absoluta normalidad en las carreteras burgalesas, pero recuerdan siempre muchísima precaución al volante. Si les vamos a contar que este lunes arrancan las obras de mejora en las calles Merinda de Montija y Merinda de Castilla. La Vieja, en el polígono de Villalón-Quéjar, así que habrá señalización y cortes en esa altura. Desde esa intersección de Valle de Menaco, la Merinda de Castilla-La Vieja, hasta López Bravo. Comienzan las obras esta mañana, una duración de 8 meses. Muchísima precaución en este punto, en el polígono industrial. Dicho esto, vamos a irnos a publicidad y regresamos enseguida para hablar de autismo. Ya lo saben también de ese turismo rural y también hablaremos de los problemas que sufre la provincia, algunas localidades en lo que se refiere a servicios que ya encontramos básicos en núcleos más grandes o las capitales, como puede ser el servicio de televisión. Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela, número 3, 947-1020-40. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es Viverradio. Siempre alegra y siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre en música positiva. ¿Y esto? ¿Y esto también es Viverradio? Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Viverradio. En Viverradio tienes una cita con Robyn Kutzi de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Viverradio con Robyn Kutzi. Donde vive tu música. Burgos. 100.0 Miranda de Ebro. 94.2 ¡Gracias! 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 Chile, Uruguay, Honduras, es decir, Burgos ha estado en ese contacto, ha ido fluyendo a nivel internacional. ¿Cómo surge esta iniciativa? Sí, bueno, pues nada, la pasantía, que es así como se llama la formación que se ha desarrollado durante la semana anterior, ya es la tercera que desarrollamos junto con la Universidad Andrés Bello de Chile. Lo que supone es que profesionales que han estado participando en un diplomado, que es algo así como un máster sobre autismo ahí en la universidad, en la que colabora la Cátedra Miradas por el Autismo de la Universidad de Burgos y la Fundación Miradas, se les da la posibilidad de venir a Burgos, estar una semana, conocer cómo se está trabajando en Burgos, en España, conocer los servicios de autismo Burgos también, y lo que pretendemos es compartir. Ahí sí que seguir aumentando esa red. Al final esto es generar sinergias para aumentar una red de protección, de apoyo, y que las personas con autismo, las personas autistas, tengan las mejores y las mayores oportunidades aquí, allí y en cualquier parte del mundo. Ese es el objetivo final, sin duda. ¿Siempre han sido compañeros de Chile, Uruguay, Honduras, o se va variando dentro de lo que es Latinoamérica? Bueno, el acuerdo lo tenemos con una universidad de Chile, en lo que en esta ocasión han venido profesionales que estaban ya participando con esa universidad de Chile, que eran también de Honduras y de Uruguay. Pero bueno, ya deciros también que no solo desarrollamos pasantías con esta universidad, sino que ya el año pasado, en verano, iniciamos una en la que permitió que 39 profesionales vinieran también a la CIA de Burgos. Por lo tanto, podemos hablar ya de Burgos como un referente, por lo menos a nivel de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, con el que también se ha colaborado en otras formaciones, en un referente sobre lo que se está haciendo y cómo se está trabajando en el ámbito del autismo. Deciros también que compartir todo esto con aquella, la gente del otro lado del charco, la verdad que nos permite compartir muchas de las cosas, y esa idiosoncracia que nos hace a los latinos, a los mediterráneos, nos hace únicos frente a modelos sajones, norteamericanos, que sí que son de gran validez, pero que muchas veces vemos que están alejados de nuestros factores culturales. Por eso también encontramos como nos encontramos entre hermanos, entre hermanas, como referentes, como mucho más útiles para lo que es el apoyo a las personas con autismo y a sus familias, porque eso también es otro de los ámbitos en los que no entendemos. No podemos hablar de personas, sino contextualizamos en su contexto familiar. Quería preguntar también, al final estos profesionales, hemos comentado Chile, Uruguay, Honduras, llegan a Burgos para formarse, pero dentro de esa comunicación y de esa relación que se tiene, desde Burgos recibimos algo también, es decir, ¿esa unión es bidireccional? Lo mismo que ellos aumentan y fortalecen sus conocimientos, de alguna manera los de Burgos ampliamos quizá de otra manera los conocimientos, vemos otras perspectivas, ¿sirve de igual manera? Por supuesto, yo creo que además no es un ámbito en el que alguien viene a escuchar lo que se hace aquí y se le cuenta, sino que al final es un compartir. Y la verdad que te das cuenta de cómo se están haciendo también las cosas muy bien. Se están haciendo las cosas muy bien. Es verdad que Chile ahora vive un marco de oportunidad, porque aprobaron el año pasado, se aprobó una ley sobre autismo, en lo que va a posibilitar el desarrollo de servicios, de espacios para las personas autistas, con lo cual eso también nosotros lo vivimos como un aprendizaje. También es verdad que cuando la falta de recursos, como ellas muchas veces nos dicen, lo que te hace es explorar el ingenio y aumentar la creatividad, con lo cual también vamos tomando ideas porque nos sirve para luego poder aplicarlas aquí. De hecho, se ha celebrado este, ¿cómo lo hemos denominado? A ver si lo... ¿Cómo? Pasantía. Eso. Estaba buscando la palabra y digo, no lo voy a encontrar. La verdad que ahí es como muy frecuente lo de las pasantías y aquí nos resultaba, al principio nos chocaba, ¿no? Cuando nos lo propuso la Universidad Andrés Bello sí que decíamos, una pasantía, vale, a ver, ¿esto qué es? Se ha celebrado hasta el 3 de febrero, del 29 de enero al 3 de febrero, estamos haciendo pues ese primer balance, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, no, la verdad que el viernes concluíamos lo que era el programa formativo con la entrega de los diplomas, bueno, las fotos y demás, y bueno, el sábado teníamos un espacio más lúdico dando un paseo por la ciudad, ¿no? Que también es algo que nosotros siempre vendemos, vendemos nuestra ciudad, vendemos lo que aquí se hace, lo que aquí se ha completado en el ámbito del desarrollo de servicios para las personas autistas y sus familias, y lo que vendemos es también Burgos, ¿no? Y es verdad que Burgos es referente, es referente cuando vamos a Latinoamérica, yo recuerdo el año pasado estar en Argentina, y la verdad que la gente sabía dónde estaba Burgos a través de conocer Autismo Burgos, la Fundación Miradas, la Universidad de Burgos, referente en el ámbito del autismo. Cuando hablábamos al comienzo del programa de cifras, que es cierto que siempre estamos muy pendientes, ¿no?, de esas cifras, hablamos de que el espectro del autismo se presentaba, según el último informe de Autismo Europa, en uno de cada 100 nacimientos, luego nos íbamos a CDC de Estados Unidos, hablaban de uno de 44 casos, es cierto que hay una diferencia muy grande entre uno de cada 100 y uno de 44, pero sí que se ha advertido, sí que se ha notado un incremento de los diagnósticos. Sí, a ver, el aumento de la prevalencia es claro, en Estados Unidos están ya en uno de 36, la última actualización habla de 1,36, pero vemos datos también en Suecia que hablan de que más del 3,6% de la población es población autista, datos de Inglaterra hablan de más de un 2%, de un 2,3, es decir, vemos cómo la prevalencia en aquellos países donde se han hecho estudios más pormenorizados es mayor. Aquí lo vivimos también, sabemos que hay más niños y niñas autistas, hoy estamos diagnosticando también adultos, que antes era algo como extraño, siempre se había asociado que el autismo era cosa de niños, bueno, pues el autismo es cosa de personas, y que va desde la primera etapa, desde el nacimiento, hasta que uno es adulto, incluso ahora estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la vejez, porque las personas con autismo envejecen, entonces es importante también prestar atención y darnos cuenta de esas singularidades, de esas características propias de las personas autistas y cómo afecta eso a sus diferentes procesos vitales. Aumenta la prevalencia, hoy los últimos datos que se publicaban el año pasado sobre apoyos al alumnado, con necesidades educativas especiales, hablaban ya casi el 1% del alumnado que recibe apoyo, el 1% del alumnado es alumnado autista, es decir, estamos viendo cómo esa prevalencia no solo se confirma, sino que aumenta respecto a los datos que teníamos hasta hace unos años. Pues para todos ellos es importante que se sigan formando y se sigan creando estas sinergias entre países hermanos, vamos a decirle, gracias a esta colaboración por el autismo, en esta pasantía lo que se ha hecho es especializarse en el apoyo y la intervención que se tiene que tener con ellos diagnosticados por autismo. ¿Qué clase o cómo podríamos definir, centrar quizás ese apoyo y esa intervención? ¿Dónde se ha puesto el foco dentro de esta pasantía, de la tercera edición? Bueno, la verdad que, por un lado, lo que hemos visto es la necesidad de prestar un enfoque a lo largo de la vida, ¿vale? Como decíamos, el autismo no solo es cosa de niños, entonces, bueno, vamos a hablar del modelo de calidad de vida, de un modelo en el que se ha de prestar atención a la persona, que es autista, que vive con el autismo durante toda su vida y cómo hemos de articular diferentes servicios y apoyos, no solo centrándonos en la primera etapa. La adolescencia, la adultez son etapas también claves y todo esto es algo que venían buscando las alumnas porque sí que es verdad que allí en Chile todavía están en pañales, en todos estos ámbitos, pero hemos compartido también lo que supone trabajar con las familias y esa intervención con las familias, algo que además compartimos, como decíamos, los factores culturales, donde la familia es el primer y principal soporte de la persona y donde además se da ese primer contexto en el que si estimulamos a la familia, en el que si ayudamos a la familia, el niño o la niña con autismo va a salir adelante, con muchas mejores competencias, con una mayor capacidad de adaptación que al final es un menor sufrimiento y un menor padecimiento. Se ha puesto el foco también en esa formación teórica, pero también en el ejercicio práctico, porque entiendo que quizá de nada sirve tener todo el conocimiento aquí si luego a la hora de la verdad en esa práctica fallan algunas dinámicas. Así es, o sea, hemos visto, se han visitado servicios, servicios de residenciales, centro de día, hemos podido compartir también vídeos sobre diferentes otros servicios que nos han podido visitar. Las chicas, las alumnas, porque eran todas mujeres, estas doce mujeres, lo que se han llevado es un trabajo en el que el viernes ya expusieron cuáles van a ser sus líneas de actuación, las hemos llamado unas microtransformaciones, las que vamos a acompañarlas para que las implementen en sus espacios de trabajo, en sus lugares de trabajo, y en seis meses volveremos a evaluar, volveremos a ver, comprobaremos las evidencias que nos digan cómo han podido transformar sus espacios para la mejora de los niños, de las niñas, en el ámbito de la salud. La verdad que había propuestas en todos los ámbitos laborales, de vida adulta, etc. Se ha dado a conocer en este caso recursos, procedimientos, servicios. Claro que entiendo recursos o servicios que se tienen aquí, no en Burgos. De alguna manera, cuando han visto esos servicios, ellos han hecho comparaciones y quizás odiosas de decir, ¿nos falta? Sí. La verdad que siempre les decimos que esto se hace y esto es fruto de 40 años de trabajo de una asociación. Este año Autismo Burgos cumple 40 años y lo que hoy vemos es resultado de tantos años de trabajo y de un liderazgo y de una profesionalidad increíble. Ellas lo viven como referentes y es lo que queremos. Os puede servir para tomar ideas, os podemos contar lo que nos ha traído hasta aquí, lo bueno y lo que no ha sido tan bueno, qué aprendizajes hemos hecho en este camino para que en la medida de lo posible puedan implementarse servicios siempre adaptados cada uno a su contexto. Es decir, igual que tampoco podemos hablar lo mismo, no es lo mismo en comunidades amplias, como puede ser la capital de Chile, Santiago, que una de las chicas que vivía en Isla Robinson, que es una isla que está en mitad del Pacífico, que tiene 1.100 habitantes, en el que lo que caracteriza es la dispersión de la población. Es decir, luego habrá que ir adaptando los servicios a los diferentes contextos, pero siempre con un foco centrado en la persona, centrado en la familia y en el que lo más importante es dar apoyos para que las personas tengan vidas plenas y tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. De hecho, uno de esos servicios o uno de esos programas que están llevándose a cabo en Burgos es el programa Bebé Miradas, en el que se presta atención a ese diagnóstico entre los más pequeños. ¿Qué balance podemos hacer de ese programa Bebé Miradas? Bueno, pues el programa Bebé Miradas ya está en cerca de 650 bebés que hayan pasado por sus manos. Estamos hablando de un programa que ya está implementado en 10 provincias españolas, un programa que nace en Burgos en el año 2017-2018 y que hoy está ya presente en 10 provincias españolas. Esto, una vez más, vuelve a hablar de Burgos como referente en el ámbito del autismo, del desarrollo y de la investigación sobre ello. El Bebé ha permitido adelantar diagnósticos, algo que parecía imposible, en las primeras etapas, que es lo que es más importante. Procura una atención, procura una intervención que lo que estamos consiguiendo resultados hasta ahora que nos parecían increíbles. Entonces, los niños, las niñas, se están incorporando a su primera escolarización con unas competencias que han sido estimuladas a través de la formación que se da a sus padres, porque aquí nadie hace magia. Aquí lo que hay es mucho trabajo y mucha orientación a los padres para que sean ellos quienes puedan estimular los elementos sociocomunicativos en sus hijos. Deciros también, y esto también tiene que ver con este aumentar las redes, que se está trabajando ahora porque el bebé pueda llegar también a Chile y como no, hace poco teníamos una reunión con gente de la República Checa. Es decir, hay un interés también y hay fruto también de la colaboración con la Universidad de Burgos y los diferentes equipos de investigación que están haciendo que este proyecto no solo aumente ya su impacto en España, sino que en poquito tiempo seguro que podemos hablar de otros muchos países. Y como de importante es ese diagnóstico precoz, ¿a qué tenemos que prestar atención como familiares, como personas cercanas o tutores, profesores? ¿A qué debemos prestar atención para saber que quizás hay algo que puede dar a entender que se tiene ese espectro autista? Claro, nosotros siempre decimos que el autismo es el trastorno del desarrollo del espectro autista. Entonces hay que estar atento a los hitos del desarrollo del bebé. Por ello es importante, y esto muchas veces los papás, las mamás, no lo sabemos, pero sí que sabemos que algo no cuadra, algo no es como debería ser, no es como lo esperado. O llora mucho, o llora muy poco, o succiona de una manera, o succiona de otra, o vemos que no presta atención, o que no le supone ningún estímulo lo que hay a su entorno. Siempre las mamás te dicen que algo, o los papás, pero bueno, normalmente las mamás que son quienes prestan mayor atención a todos estos pequeños detalles, son las que te dicen algo no, hay algo que no. En este algo que no siempre decimos, acude al pediatra. Los pediatras es verdad que también, y esto tenemos que hablar de una red de colaboración con los pediatras muy fuerte, tienen sus programas de niño sano, lo que se hacen es diferentes pruebas para evaluar su desarrollo. Bueno, pues si la mamá, el papá detectan, la abuela o quien sea, detecta que algo no acaba de cuadrar, que lo hable con su pediatra. El pediatra hará una valoración un poco mayor, y ante la duda siempre nos lo derivan. Derivan al programa, y en el programa ya se hace una valoración más amplia. Ahí hay una secuencia de citas, los cuatro, los ocho, los seis, los ocho, los doce, es decir, en diferentes meses se van a hacer una valoración, una exploración, entrevistas, cuestionarios a las familias, le vamos a poner al bebé a ver los vídeos del bebé miradas, para hacer ese seguimiento visual, hacer ese seguimiento de la mirada, y que ya nos va a detectar, nos va a dar ciertas alarmas. Estamos hablando que en un último algoritmo, creado junto con la Universidad de Burgos, estamos hablando de que puede predecir los vídeos, en torno a un 93% pueden confirmar los casos de TIA. Me gustaría terminar preguntándote por esa jornada que celebrasteis hace unos días en el Monasterio de San Juan, en esa charla, Autismo, la importancia del significado. ¿Cómo de importante es seguir fomentando este conocimiento, poner en contexto y contar a la ciudadanía que existe el autismo y que hay que conocerlo para poder precisamente, entre otras cosas, diagnosticarlo y saber tratarlo? Bueno, en este caso, Luis Felipe Martel, que es un colaborador de la universidad, con el que mantenemos contacto. Él es mexicano, psicólogo, la verdad que encima lo hace genial, y entonces contar con él para una charla es increíble. Daba la casualidad que estaba por España, quiso venir aquí a Burgos y compartir con nosotros la mañana y la tarde, y la verdad que lo que vino a decirnos es que tenemos que lanzar nuevos enfoques para el abordaje, para el trabajo y la intervención con las personas con autismo. Más que otra cosa es ya no tenemos que centrarnos solo en los elementos mecánicos, que eran muchas de las cosas que antes se hacían, hoy estamos cambiando, y es lo que nos venía a decir es que tenemos que trabajar de una manera mucho más profunda para conectar a la persona con autismo, con su entorno, con su contexto, con las personas que están a su alrededor, para que de esa manera puedan tener vidas mucho más gratificantes, puedan tener una mayor calidad de vida. Pues nada más, Miguel, de la Fundación Miradas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Vive Burgos. Muchísimas gracias a vosotros. Estos días, después de conocer ese balance tan positivo que se ha hecho por parte de toda Castilla y León y en concreto también de Burgos, de esa feria del turismo por excelencia de Fitur, lo que vamos a hacer es analizar desde el lado rural cómo se vive esa feria del turismo y esos datos, ese balance que ha arrojado 2023. Para hablar de ello tenemos al secretario de Turalbur, Domingo Hernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, Domingo, la feria de Fitur ha cerrado con un balance muy positivo, tanto para la ciudad como para, en este caso, la provincia burgalesa. ¿Comparte de alguna manera ese balance? Vemos mucho optimismo, ¿no? Que, bueno, luego las cifras, cuando aterrizamos en cada este enlecimiento, pues bueno, enfrían bastante ese optimismo de las instituciones, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos visitantes a Burgos, que hay muchas casas rurales. Luego, claro, los índices de ocupación son bajísimos. Estamos hablando de menos del 30% de media entre los establecimientos de Turalbur en el pasado año 2023, que viene a hablar además de un estancamiento de las reservas. Estaríamos incluso ligeramente por debajo de los datos de 2022. Y luego, cuando bajamos a las estadísticas de establecimiento, pues bueno, nos encontramos con cifras que hacen difícil su viabilidad y, de hecho, bueno, son pocas las personas que pueden vivir exclusivamente de su establecimiento de turismo rural. ¿A qué quizá podemos achacar, si es que podemos, ese, como dice, estancamiento en las noches que pasan tanto burgaleses como visitantes en el medio rural? En este caso, en los establecimientos, como decíamos, de Turalbur. Pues bueno, no, creemos que dos patas fundamentales son, por una, el tema de los ilegales y los alegales. Establecimientos que no cumplen con la legalidad, con lo cual pueden ofrecer precios más competitivos. También, lógicamente, pues quizá en sus casas no tengan las medidas de seguridad ni los estándares de calidad que tenemos los establecimientos legales. Pero bueno, hay esa ventaja del tema económico que pueden ofrecer al no pagar impuestos precios más competitivos. Y luego también las carencias que hemos expresado en muchas ocasiones sobre la promoción del turismo tanto a nivel provincial como a nivel autonómico. Que queremos que nos hace adecuadamente. Y bueno, entre una cosa y otra, pues nos encontramos con estos datos que comentábamos antes. Y de cara al propio, pongamos que los oyentes nos están escuchando y analizando diciendo bueno, ¿y cómo sé yo si un establecimiento es ilegal o no? Más allá de poder comparar precios que quizá en algún momento un establecimiento que tenga un precio de bajo sí que es legal. ¿Cómo podemos distinguir esos establecimientos ilegales o alegales? Es que, claro, nos da cierto pudor, ¿no? Porque te estamos pidiendo al cliente al final que sea el que tenga la responsabilidad de buscar, ¿no? Bueno, tendría que entrar a la página de turismo de la Junta de Castellón, donde aparecen todos los establecimientos dados de alta y los que no aparecen es que no están dados de alta, con lo cual es relativamente fácil. Pero sí que es verdad que el trabajo que lo tiene que llevar a cabo la Administración, en este caso la Junta de Castellón, es la que tiene que encargarse de que un establecimiento ilegal no pueda volver a abrir sus puertas en muchos meses, incluso años, que tenga sanciones firmes, algo que ahora no ocurre y que no se puedan estar anunciando en portales de turismo rural como lo hacen los establecimientos legales, ¿no? Pero, claro, es que ya el cliente, tenerle que se ponga a rastrear si un establecimiento es legal o ilegal, pues, bueno, nos parece exagerado, ¿no? Pero, bueno, quizá también debiera de hacerlo en ocasiones, porque también existen estafas, así que es verdad que no es lo habitual, pero, bueno, hay muchas veces, en algunas ocasiones, se pueden reservar también establecimientos de turismo rural fantasmas, ¿no? O sea, que habría que tener cuidado. Nos comentaba el problema, evidentemente, si miramos al cliente, sería un parche, lo que buscamos es la solución y, por lo tanto, miramos y ponemos ese foco en la Administración y, en este caso, en la Junta. Nos comenta que deben controlar, deben actuar. No es la primera vez que hablamos de este tipo de establecimientos, con lo cual, ¿desde cuándo se tiene registro de que efectivamente esto funciona, si es algo que ya es habitual y que, como estamos comentando en este caso, no se está poniendo cerco? Eso es, desde hace 20 años practicado. Bueno, ha habido ilegales toda la vida, ¿no? Pero con la proliferación de Internet, los diferentes portales de reservas, pues, bueno, es muy fácil escolar un establecimiento ilegal, ¿no? Lo que nos molesta es que el esfuerzo de la Junta de Castilla y León en la inspección de turismo es mínimo, pero, además, es que no supone grandes inversiones. Supone tener una persona sentada en un ordenador y ir cotejando los datos oficiales que maneja la Junta de Castilla y León con los datos que aparecen en diferentes portales web, ¿no? Con lo cual, pues, el que es legal no pasa nada y el que es ilegal, pues, sí que nos gustaría comiser sanciones graves, porque, en la actualidad, hemos tenido conocimiento incluso de establecimientos que son ilegales que se les da un plazo para que se legalicen. Con lo cual, nos parece el colmo, ¿no? Ahora que está de moda la amnistía, ¿no? Pues, vemos que hay amnistía para los establecimientos rurales que son ilegales, ¿no? Que se les da un plazo para que se legalicen, cuando han estado haciendo daño al resto de establecimientos, han estado haciendo daño a la administración, han estado haciendo daño al conjunto de la ciudadanía, porque han estado meses o años sin pagar impuestos y, en vez de ponerles una seria sanción que no puedan abrir ese establecimiento, se me ocurre en dos, en tres años por haber incumplido la ley, lo que le damos es un plazo para que se legalice, ¿no? Con lo cual, nos parece que no se está haciendo la propia administración los juegos sucios a los establecimientos legales. Otro de los factores que ha comentado es esa carencia del impulso efectivo del turismo. Y usamos ese efectivo porque se impulsa, pero comenta que quizá no de la manera más adecuada para revertir esas cifras que hablan de ese estancamiento. Por ejemplo, en la feria de Fitur, que hemos comenzado hablando de ella, se ha impulsado de nuevo la marca de la provincia burgalesa, de la gastronomía. Quizás es un modelo muy visto. Sí, tú me lo acabas de decir. Es un modelo caduco. Es que aquí cuando se presenta se hace bombo y platillo, pero luego a poco que mires el resto de las provincias, pues la mayoría hace lo mismo, ¿no? ¿Quién no va a vender gastronomía? ¿Qué provincia no vende enología? ¿Qué provincia no vende rutas? Si ofrecemos lo mismo que el resto, pues nos diluimos en la masa, ¿no? O sea que, bueno, lógicamente hay que seguir invirtiendo en la promoción de nuestra analogía, de nuestro patrimonio cultural, natural, paisajístico, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos. Pero, bueno, hay que buscar algo diferenciador, ¿no? Y nuestra provincia lo tiene, ¿no? Tenemos tres bienes considerados por el UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Tenemos los orígenes de la lengua castellana, que prácticamente no se está teniendo en cuenta de cara a la promoción exterior. Tenemos los nacimientos de Atapuerca únicos en toda Europa. O sea que, bueno, tenemos que invertir en lo que nos diferencia del resto, ¿no? Y luego también, pues, en una especie un poco que expuso incluso el lema de la Junta de Castilla y León de este año, ¿no? Que era, no sé si, Castilla y León reyes de España o algo así, ¿no? Pues bueno, que... Legado, legado de España. Legado de España, ¿no? Gracias. Pero bueno, que tenemos que ser un poco más innovadores, ¿no? Y ser un poquito más agresivos y, bueno, ver lo que se está haciendo bien en otros sitios para intentarlo copiar, ¿no? Y no hacer lo mismo que hacen todos, porque al final, pues claro, Castilla no es líder en Turismo Rural, sí, porque somos una provincia, es una comunidad muy grande y al final, pues bueno, a base de tener muchos establecimientos, aunque también es verdad que a nivel autonómico sigue subiendo la oferta de establecimientos y baja la demanda de clientela, ¿no? Pero bueno, pues claro, al final el es líder a costa de que las medias por establecimiento son bajísimas. O sea que podríamos estar diciendo que se vive de las rentas. Pues un poco sí, porque lo que te he comentado hace un momento, ¿no? Claro, siendo nueve provincias abriendo más de 4.500 casas de turismo rural en la comunidad autónoma, pues obviamente, pues claro, a poco que tenga cada una das unas cifras espectaculares, ¿no? Pero tenemos que mirar las medias de pernotación que están por debajo de otras comunidades autónomas, la estancia media, el coste por el dinero que da cada cliente de media por establecimiento, ¿no? Pues bueno, debemos también descargar en esos datos y no ser triunfalistas y ver que las cosas debieran de ir mucho mejor de lo que van. Me extraña que hablemos de que no impulsamos quizás aquello que nos hace diferentes, porque sí que es cierto que en estas ferias de turismo se habla, por supuesto, de los patrimonios de Burgos, bueno, el origen del castellano quizá pueda pasar más desapercibido, pero sí se habla de estas cuestiones que nos hacen únicos y sin embargo, estamos hablando igualmente del estancamiento. Sí, y fundamentalmente aparte del turismo nacional también deberíamos de mirar un poco esas cifras que hemos visto de turismo internacional que llegan al resto de España y el turismo interior no conseguimos capitalizar, ¿no? O sea, que hemos solicitado también alguna otra ocasión paquetes turísticos, ¿no? O sea, que puedan acercar a las grandes compañías de turoperadores la provincia de Burgos, el conjunto de Castilla y León, ¿no? Y eso no llega, ¿no? El número de clientes extranjeros que llegan a la provincia de Burgos es mínimo, ¿no? Sí que está el Camino de Santiago, los establecimientos que están próximos al Camino de Santiago sí que tienen a los peregrinos como un valor seguro, pero el resto de establecimientos es muy complicado que te lleguen clientes extranjeros, ¿no? Y eso ya no solo tampoco culpa de las administraciones provincial y autonómica, sino que el gobierno de España también a nivel exterior sigue vendiendo España como sol y plía, Y el turismo interior se olvida bastante. Parece que este último balance nos deja que el líder del turismo rural en la comunidad ha sido Ávila, nos ha adelantado, ¿no? ¿A qué podemos achacarlo? No, pues Ávila fundamentalmente es que está muy cerquita de Madrid, ¿no? Y claro, nosotros hemos comentado siempre que nuestros principales clientes son en primer lugar Madrid, luego País Vasco, pero lógicamente en la provincia de Ávila estando muchas de sus localidades a hora, hora y media de Madrid, pues lógicamente pues tienen esas esas altas ocupaciones, ¿no? O sea, que bueno, nos gustaría estar malas arriba, Burgos tiene otras ventajas, que también es cruce de caminos, que muchas veces los clientes buscan una zona intermedia para ver a sus amigos, a su familia y la provincia de Burgos ahí cuenta con ventaja, pero bueno, Madrid se gola al estar tan cerquita de la capital de España, pues no se benefician de ese efecto de esa comunidad tan habitada. Hablábamos de la estancia media, me gustaría focalizarlo en Burgos, porque los datos de ese, como decíamos, balance de 2023 nos dejan que la estancia media en el turismo rural es de 2,39 días, por debajo de la media nacional, pero muy similar al año pasado. ¿Sucede igual en Burgos? Sí, los datos son prácticamente los mismos, salvo el turismo rural en la provincia de Burgos es muy estacional. A lo largo de todo el año estamos hablando de fines de semana, ese pelín que en vez de 2 días a 2 días y poco se debe a los puentes y luego sí que es verdad que la segunda quincena de julio hasta la primera de septiembre pues no sé que tenemos algo de estancia de clientela entre semana, pero luego prácticamente el resto del año salvo periodos vacacionales como Semana Santa o circunstible solo al fin de semana, con lo cual los datos se quedan ahí en esos 2 días y poquito. Y ya para terminar estamos hablando de ese balance del presente, también vamos a hablar del futuro porque de cara a mejorar todos estos aspectos dentro de unos días, el 22 de febrero va a tener lugar a una asamblea en la que precisamente vais a hablar de esas acciones que son necesarias para encarar este año. Sí, vemos que al final si las administraciones no lo hacen lo tenemos que hacer nosotros y tenemos ahí una serie de ideas de descuentos entre los establecimientos de Tulalbur para que se puedan acercar más clientes a nuestra provincia, más visitantes y vamos a presentarlos desde la Junta Directiva a los asociados para, bueno, a ver si, bueno, pues que hay una idea novedosa y que, bueno, que pueda generar un mayor tránsito de turistas a nuestra provincia, de un buen motor económico también de la provincia y que aumenten esas cifras que vemos tan negativas. Domingo Hernández, muchísimas gracias por atendernos y buenos días. Vamos a todos, gracias. Gracias. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguidos. Tras la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre, que se acaban. Acércate a tu espacio Nissan Ibermotor de Santiago. Vive al máximo. Vive Burgos con María Cristóbal. De vuelta a la publicidad ya porque vamos a hablar en estos próximos minutillos de ese problema que sufren algunos pueblos porque cuando hablamos de despoblación hablamos de servicios básicos que pueden disfrutar los habitantes siempre se tiene en cuenta qué servicios se cuentan o que tiene un pueblo en este caso para estacionarse en el mismo. Hablábamos, como decíamos en titulares que hay un problema con la TDT en varias localidades en concreto, por ejemplo, en Villanquirán de la Puebla, en Quintanilla de las Carretas, en Cubillo del Butrón, Pesquera de Ebro, Cortigüera, San Felices del Rudrón, Fresneda, Río Quintanilla o por ejemplo también Cueva de Juarros. Y tenemos precisamente a su alcalde, Jesús Pascual. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, es cierto que cuando se habla de despoblación sí que se presta mucha atención a los tipos de servicios y utilidades que tienen las diferentes localidades, en este caso de la provincia burgalesa. Cuando se habla en este caso de que, por ejemplo, un servicio que quizás puede ser básico porque al final es entretenimiento, como es la televisión, la calidad de lo que se puede ver a través de la pantalla es importante a la hora de que la gente quiera estacionarse y vivir en una localidad. ¿Cuántos habitantes habitualmente viven en Cueva? Pues yo creo que ha habido de forma continua 32, 33 personas y empadronados creo que hay 60. como es un pueblo que está relativamente cerca de Burgos pues los fines de semana y bueno, pues hay algo más de gente pero como casi todos los pueblos sobre todo en invierno bastante tristes. Y de hecho hablábamos y hablamos con el alcalde de Cueva de Juarros precisamente porque estamos hablando del problema de la TDT pero es cierto que precisamente en este pueblo se hizo una especie de, no sé, de mecenazgo de al final financiar ese propio servicio porque se entendía precisamente como estábamos diciendo que no se podía tener a 30 habitantes sin ese servicio sin ese entretenimiento diario porque si no el pueblo como decíamos pues se muere ¿no? Diciéndolo quizás de una manera muy abrupta. La verdad es que yo no sé si en muchos pueblos quedan todavía este tipo de trabajos comunitarios o consejos que se llamaban antes que eran muy habituales para limpiezas para arreglar caminos y aquí cuando llegó la televisión digital nos quedamos sin tele como en otros muchos municipios la solución que se nos planteó desde la administración es colocar antenas parabólicas en cada casa creo recordar que el coste que tenía para gente empadronada eran ciento y algo euros y para los no empadronados cuatrocientos y pico había que colocar una antena parabólica en cada vivienda y solo daba servicio a una televisión si querías una segunda televisión tenías que colocar otro equipo que eran otros ciento y pico euros tenía varios inconvenientes el primero es estético que me parece una aberración en casas de piedra pues los relativamente bien conservados llenar un pueblo entero de parabólicas entonces aquí el alcalde que había en ese momento y probablemente alguno más le echó una mano Jesús de la Fuente pues se reunió con algún pueblo de otros municipios de la comunidad aquí de Soto Palacios por ahí había algún problema aparecido y se consiguió tener coger desde un repetidor señal y tuvimos que hacer una pequeña obra por aportación popular o sea se hizo o creo que hacer unas zanjas que con los medios que hubo pues la gente del pueblo colaboró y de esta manera tuvimos vamos estamos teniendo televisión ahora cada vecino me parece que tocó pagar sobre 100 euros porque todos estos equipos costaron alrededor de 7000 euros que se pagó por aportación popular y los trabajos que hubo que hacer también les hizo el pueblo y esto coincidió con el mundial que ganó España el famoso mundial del gol de Iniesta recuerdo que subía un día por la mañana al pueblo estaban almorzando y digo ¿qué haces? estamos aquí que hemos estado ahí trabajando haciendo una zanja y entonces digo pues habrá que inaugurarlo jugaba los cuartos de final contra Portugal España y digo bueno pues habrá que ver el partido de fútbol en la plaza y así inauguramos y con ese partido de fútbol inauguramos un poco el tener televisión de nuevo en el pueblo y como ganó España el partido a Portugal entonces bueno pues ya si vamos a jugar si llegamos a la final la final la vemos aquí hicimos una cena popular yo creo que fuimos ciento y pico personas en la plaza se montaron dos pantallas de televisión y la final de fútbol la vimos en la plaza del pueblo gracias a la colaboración del pueblo para poder tener televisión estamos contando la historia de un pueblo que hace 13 14 años pues quiso seguir prestando esa calidad y ese servicio a vecinos y motu proprio decidió pues instalar esa antena ahora estamos hablando de que la diputación va precisamente a mejorar esos servicios de la TDT 250.000 euros porque además hay que recordar que va a haber apagón de la TDT para algún oyente que le pueda interesar a partir del 14 de febrero los canales de definición de alta definición de definición estándar mejor me diga van a dejar de estar disponibles solo estarán los de alta definición con lo cual ese apagón pues también puede llevar a cabo pues quizás canales que se puedan estar disfrutando dejen de estar disponibles porque si se llega a tiempo bien y si no se van a dejar de disfrutar esos canales como decíamos 250.000 euros que ahora la diputación dispone para esa mejora de instalaciones con lo cual Cueva de Juarros lo que tendrá es una nueva instalación a cargo en este caso de la diputación y la que hace 13 años como decíamos se financió el propio municipio dejará de estar disponible pero sin duda ha sido muy útil para esos 30 habitantes sí sí que es cierto que todos los gastos de mantenimiento y eléctricos les hemos pagado nosotros ahora esta TDT que va a poner diputación que yo creo que ya es vía satélite con lo cual vamos a tener acceso a más canales pues en un principio yo creo que el mantenimiento algún año diputación sí que se va a hacer cargo pero luego también correrá cargo nuestro lo que pasa que estos equipos van a dar cobertura a más pueblos de ahí de la zona Cuscurrita yo creo que Espinosa y ya supongo que estos gastos les dividiremos entre algún pueblo más pero así andamos en los pequeños pueblos buscándonos la vida luego nos quejamos de la despoblación o intentamos buscar grandes remedios es complicado de cualquier manera mantener la vida en los pueblos pero sí que es cierto que a veces tampoco se nos echa una mano como en las pequeñas cosas porque bueno tenemos yo creo que o tiene derecho la gente que vive allí a tener una televisión como cualquiera máximo cuando se tenía quiero decir que aquí de repente no, no que ahora vamos a recibir la televisión y decir a vosotros no os llega pues bueno yo creo que esas cosas hay que solucionarlas antes efectivamente no hay que llegar quizás a esos extremos cierto es que desde la diputación no se han dado fechas aún de esa nueva partida pero sí que están están con ello porque yo creo que algún municipio lo tienen instalado yo con con Arturo Pascual sí que he estado alguna vez con él incluso ha estado una vez allí comiendo en el pueblo le enseñamos dónde estaba la antena y bueno pues sí sí que están que están en ello pues Jesús Pascual gracias por acompañarnos en Vive Burgos y contar esa historia que sin duda es pues la supervivencia de los pueblos más pequeños de la provincia gracias y buenos días muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y siempre está dar bien o sea está bien dar notoriedad y a los pequeños pueblecitos y nada invitar a todos los oyentes de Vive Radio que vayan a conocer Cueva que es un pueblo muy bonito y está a 18 kilómetros de aquí de la emisora pues queda pendiente gracias venga María pues vamos a hablar de ese fin de semana deportivo porque ya saben que cada lunes en los últimos minutos de esta hora y lo hacemos siempre Sergio González Pulgar muy buenos días buenos días siempre mano a mano para hablar de ese fin de semana deportivo de bueno cales y arenas este fin de semana si ha habido un poco de todo comenzamos con el fútbol es cierto que el viernes empezaba el Burgos Club de Fútbol en su jornada en esa competición de la Liga Hypermotion y perdía perdía perdón por 2 a 0 ante el Elche Club de Fútbol y además bueno pues perdía en este caso de una manera vamos a decir que merecida tenemos que ser sinceros la primera parte no lo hizo mal del todo el conjunto burgalés que además tuvo una ocasión de dos espías que se marchó por encima de la mitad visitante y a partir de ahí sobre todo se vio que el Elche se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno y que aquellos jugadores y esas piezas que han terminado por completar la plantilla del conjunto ilicitano pues le han dado ese empaque marcaba el ex blanquinegro Mura de penalti el 2 a 0 ya en el tiempo de prolongación y un encuentro pues que sí que es cierto que el Burgos pues no demostró esa solidez defensiva ya lleva un par de partidos fuera de casa en los cuales ha perdido además por idénticos resultados 2 a 0 ante el Leganes y ahora 2 a 0 también como decimos ante el Elche y bueno pues sí que le faltó bastante al Burgos para poder haberse acercado por lo menos haber rascado algún punto de su visita ante el Elche Club de Fútbol de Beca Cheche vamos a escuchar a su entrenador John Pérez Bolo que hacía esta valoración nada más concluir el partido un espiado que se le ha ido arriba alguna estrategia pero hemos estado lejos de donde queríamos estar que es en campo contrario y cerca del área contraria y bueno pues ha sido ha sido difícil y el Elche vuelve a repetir creo que la primera parte ha tenido ocasiones de sobra para ponerse por delante pues en un partido igualado las estrategias pues marcan también muchas veces el resultado y se abre el partido con ese con ese córner bueno pues con esa jugada que luego ya se le puso muy cuesta arriba al Burgos y tampoco encontró demasiadas soluciones a nivel de ataque para poder haber incluso marcado algún tanto o sea como fuera el Burgos queda un decimo a la tabla clasificatoria con 36 puntos se queda a 4 de la sexta plaza es decir de la fase de ascenso y tiene un colchón de 11 puntos sobre el descenso no abandonamos el fútbol porque el club deportivo milandés tenía una cita importante después de perder la semana pasada ante la Ibar en casa y la verdad es que la solventó a las mil maravillas 3 a 0 ante el Villarreal B decíamos que el Villarreal B era uno de los equipos que más goles había encajado de la categoría junto con el Albacete y se demostró muy bien además con esos tres tantos que eran capaces de abrir la lata con Carlos Martín también estuvo Gabri y Laucher que fueron los protagonistas de esos tantos y un triunfo muy bueno que al club deportivo milandés pues le hace agarrarse de nuevo a la confianza que había demostrado dos semanas atrás cuando llegó a acumular hasta ocho partidos consecutivos sin perder hasta que lo hizo en Ipurua Alesio Lichi que además reconocía en sala de prensa como lo vamos a escuchar ahora que todos sus jugadores habían entendido el mensaje aquello de dar un pasito hacia adelante y de coger galones Necesitamos volver a tener confianza con la portería que nos había faltado un poco porque ocasiones lo hemos comentado siempre hemos generado y eso lo echamos un poco de menos el partido ha estado muy bien hay detalles que hay que limpiar Bueno detalles que hay que limpiar pero no así es una victoria que deja el mirandés con 33 puntos décimo tercero en este caso tiene ocho por encima del descenso y el playoff se le queda a siete es decir está en una situación casi casi equilibrada mitad de camino entre lo que puede ser y lo que tiene que dejar muy lejos como son esas plazas de descenso eso en cuanto al fútbol pero en baloncesto tenemos que estar de enhorabuena porque los dos equipos tanto en Longevidad-San Pablo como por otro lado el grupo Bureta-Tizona saldaron sus respectivos enfrentamientos con victoria lo hizo muy bien en Longevidad-San Pablo en casa sí que es cierto que fue de menos a más un tercer cuarto además con un buen parcial fue capaz en este caso de darles un puntito extra y además un Lolo Encinas que estaba muy contento nada más terminar ese partido sobre todo por haber recuperado esa chispa en la segunda parte en la primera sí que es cierto que fueron como se suele decir a nivel de baloncesto un poquito al tran-tran pero les valió y de qué manera para que la victoria se quedara en casa que era lo importante y que de esta manera pues sigan sumando victorias aunque la clasificación ha cambiado Estudiantes está primero con dos victorias más Coruña está también pues ahí metido y entrecortado con una victoria más en fin va a ser esto una lucha larga porque va a ser complicado que quizás se dejen victorias los que están por encima de Longevidad-San Pablo en alguna que otra plaza una victoria como decimos bastante buena por parte de Longevidad-San Pablo y también buen triunfo del grupo Bureta-Tizona que juega una cancha siempre complicada la de Pumarín en Oviedo vencía por 60 a 75 y también con un muy buen debut del chavalito de 17 años con todo el cariño del mundo Mario Sainz-Superi es que los ve muy lejanos sí, sí, sí los ve muy lejanos es que hizo un partidazo terrible este tipo que ya se sabía que tiene mucha calidad 14 puntos y además dirigiendo muy bien a los suyos para terminar ganando por esos 60 a 75 un tercer cuarto con un parcial de 11 a 18 podemos decir que fue suficiente para que el grupo Bureta-Tizona se vuelva a apuntar otra victoria y además está ya tan solo a una de quedarse con esas 14 que Diego Ocampo meses atrás marcaba como el límite para poder tener esa permanencia asegurada pero todos tenemos la sensación de que al igual que Longevidad-San Pablo tiene yo creo que todos lo sabemos una plantilla lo suficientemente buena para poder luchar por el ascenso en este caso el grupo Bureta-Tizona tiene también un buen plantel para por lo menos yo creo que tal y como esté ya la temporada sobrepasado el Ecuador yo creo que debería estar dentro por lo menos de los puestos de playoff para poder jugar lo que sería un premio espectacularmente bueno para ellos en Balomano victoria de Lugú-San Pablo importantísimo porque está ahí empatado en el coliderato con Balomano-Guadalajara que también venció en su enfrentamiento personal y lo hacía además Lugú-San Pablo realizando vamos a decir que un partido de dos caras la primera parte lo tuvo complicado incluso fue a llegar a perderlo de tres goles pero sí que es cierto que después de un parcial de 10 a 3 se pusieron ya por delante el marcador tras el paso por vestuarios y además terminaron firmando una victoria por 31 a 26 con buenos goles además de Alexander Chang que fue capaz de ver puerta en cinco ocasiones o de Jaime Gallardo con cuatro goles o Ernesto López que también hizo cuatro tantos 31 a 26 ante el Cisne Los Sauces no podemos hablar en este caso por otro lado de lo que sería rugby porque este fin de semana sí que tenemos ya competición coopera pero había descanso en lo que se refiere a Liga y el tubo Salanda que caía en su partido después de una muy buena racha decía pues adiós a esa victoria para poder seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria con todo eso vamos a seguir hacia delante en este fin de semana que vamos a tener este que viene pues partidos importantes y además compromisos yo siempre digo que el mes de enero o febrero a nivel deportivo casi siempre suele ser el que te marca dónde vas a poder estar porque ya no te queda mucho margen por delante ni por detrás pero bueno lo veremos a ver qué son capaces de hacer nuestros equipos burgaleses y eso sí no me gustaría terminar sin dar la enhorabuena en este caso a Lucía Carrillo a Lucía Carrillo por un lado y también a David Carranza que hicieron una muy buena actuación y es que Lucía fue oro en el campeonato nacional en los 200 metros y por el otro lado Carranza conquistó la medalla de plata en los 800 emulando su actuación de 2023 así que enhorabuena tanto para Lucía como para David que como siempre dejan el atletismo burgalés muy pero muy arriba pues muy arriba lo hemos dejado nosotros también gracias Sergio y les dejo ahora con Carlos Cuesta a las 15 en Ecamodre no pasen una feliz jornada de lunes No pasen una feliz jornada y la feliz jornada Gracias por ver el video.